Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más, otro video, otra composición más, espero les guste Muchas gracias a todos mis amigos que están viendo este video y a las nuevas personas les doy la bienvenida Y espero les gusten mis canciones Un día yo te conocí y qué pesar para mí Un día llegaste con tu amor y destrozaste mi corazón Si crees que es fácil olvidar, tan fácil como a la luna ligar Para ti perder es ganar, para mí ganar es amar Dame más de tu amor, quiero más de tu amor Enviciado estoy yo, enviciado por vos Dame más sin razón, moriré sin tu amor Quiero más de tu corazón Dame más de tu amor, quiero más de tu amor Enviciado estoy yo, enviciado por vos Dame más sin razón, moriré sin tu amor Quiero más de tu corazón Tú me trataste de timar Ay cómo duele saber la verdad Tú decías sentías amor, tú decías sentías amor Y al final me dejaste solo Tratando de olvidarte estoy Pero enviciado quedé por tu amor Para ti perder es ganar Para mí ganar es amar Dame más de tu amor, quiero más de tu amor Enviciado estoy yo, enviciado por vos Dame más sin razón, moriré sin tu amor Quiero más de tu corazón Dame más de tu amor, quiero más de tu amor Enviciado estoy yo, enviciado por vos Dame más sin razón, moriré sin tu amor Quiero más de tu corazón Dame más, no, no, no Quiero más de tu amor Dame más, por favor Quiero más de tu corazón Dame más, no, 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 Gracias.